Entre la noche y el día Un profundo te quiero con las ansias de un buitre Cuando tú quieras mi amor te hago sentir como nunca has sentido Ante la luna y el sol nos rendiremos por nuestros deseos Cuando tú quieras mi amor sientes la fuerza de dos corazones Si me transmites pasión echo en el aire mi alma a volar Y te conquistará, y te conquistará No esperes toda una vida para apreciar lo que hay a tu alrededor Nada es por nada cuidar, mira a tu lado que ahí estoy yo Para quererte y amarte como se quiere en la playa y el mar Una intención o un intento lleno mis sueños con la realidad Cuando tú quieras mi amor te hago sentir como nunca has sentido Ante la luna y el sol nos rendiremos por nuestros deseos Cuando tú quieras mi amor sientes la fuerza de dos corazones Si me transmites pasión echo en el aire mi alma a volar Y te conquistará 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 Gracias por ver el video.